Hola amigos, bienvenidos, soy Carly y hoy vamos a bordar una foto. Este es un nuevo video de nuestro curso de bordado, así que si no han visto los videos anteriores en la cajita de descripción tienen el link porque vamos a estar usando algunas puntadas que ya aprendimos anteriormente y también puntadas nuevas. Pero lo más importante, vamos a ver cómo pasar una foto a la tela. Así que si les gusta el bordado y las manualidades, los invito a que se suscriban al canal. También pueden activar la campanita así que YouTube les avisa cada vez que subo un nuevo video. Ahora sí, manos a la obra. Para comenzar tenemos que imprimir nuestra foto en este papel termotransferible en la cajita de descripción, les dejé la que usé yo. Ponemos la foto con el lado para abajo y antes obviamente mírenlo en el bastidor que van a utilizar. Yo estoy usando uno de 16 centímetros y he puesto una tela ahora para abajo para proteger el escritorio, la tela donde quiero que se transfiera, puse este papel porque lo traen, seguro si hace falta o no, y otra tela por encima que eso sí es obligatorio. Ahí pasan la plancha, fíjense las instrucciones porque según la plancha que tengan puede ser más o menos tiempo. La recomendación es dejar 5 milímetros de margen, digamos, sin imagen. Lo leí después igual, bueno, no pasa nada. Yo como vieron en mi bastidor, la parte de abajo me va a sobrar un poquito, por suerte, porque ahí se me está rompiendo un poco. Pero hacia arriba se está despegando bien, sin romperse ninguna partecita del borde, entonces está bueno porque no me queda ese reborde plástico, sino que solo se ve la foto transferida y eso me encanta. Una vez que lo terminamos de despegar, decía que hay que pasarle una vez más la plancha, obviamente con el papel intermedio, pero cuidado porque pueden llegar a despegarlo y eso no está bueno. Bien, ahora ya lo acomodé en el lugar que quiero en el bastidor. Tuve que moverlo un poquito por la parte que se me había roto. Y en una hojita diseñé, teniendo en cuenta la silueta que tengo, qué es lo que quiero bordar. Voy a estar haciendo el punto mosca que tiene esta lógica, ¿sí? Hacemos como esta B corta, que son como unas pequeñas mosquitas, pero las voy a hacer una seguida de la otra para hacer como esta especie de guarda o de plantitas. Estoy usando la lapicera, esta mágica que se borra, y tres hebras de hilo Mouline. El tener la tranquilidad de que se va a borrar no me permite ir modificando un poco las puntadas a medida que voy avanzando. Entonces, ¿cómo es este punto? Ahí donde estoy salí en uno, digamos, pincho en dos y salgo en tres. Ahí, con esta tercera donde salgo, capturo la hebra y entonces se me forma esta B corta. Pero como estoy haciendo estas mosquitas unidas, ¿sí? El último punto tres sería el uno del siguiente. Entonces, ahora voy a dos y salgo en tres. Y ahí es donde lo agarro y lo vuelvo a capturar, ¿sí? Entonces, ese fue el último, pero también es el primero de mi punto siguiente. Entonces, me meto en el dos, salgo en el tres. Y ahí voy armando estas ramitas, pueden ser un poquito más largas, más cortas. No hay problema porque es una forma orgánica, digamos, no es que tiene que tener una medida exacta. Acá, miren, creí que lo había agarrado, pero no, pero no hay problema. Me puedo volver para atrás. Lo engancho y sigo avanzando. Otra forma, más fácil, ¿no? Salgo con uno, pincho en dos y sostengo. Y ahí vuelvo a pinchar por abajo y así estoy segura de que no se me va a escapar como me pasó en la puntada anterior. Salgo sosteniendo el hilo, no estoy tan segura de que me va a quedar ahí agarradito. Y ahí recién tiro. Y acuérdense que vamos haciéndolo uno seguido del otro. Así voy a hacer todo el lado derecho también y luego vamos a seguir con otro punto. Ahora vamos a hacer unas hojitas usando el punto cadeneta, pero vamos a hacer eslabones sueltos. Como lo ven ahí, capturamos. Acá cuando tiramos se nos puede deformar el punto, ven ahí y se me saltó. Pero lo podemos acomodar antes de cerrarlo. Entonces refrescamos como era. Pinchamos de abajo hacia arriba. Volvemos a pinchar en el mismo lugar o muy, muy, muy cerquita. Y por donde salgamos es el largo que va a tener nuestro eslaboncito. Capturamos el hilo también y damos una pequeña puntadita para fijarlo en el lugar. Así voy a seguir avanzando por toda la parte exterior, tanto de la izquierda como de la derecha. Después por el lado de adentro voy a hacer como si fueran unos rutitos o unas florcitas. Para estas hojitas estoy usando también tres hebras de el hilo moliné. Ahí ven que se me despeinaron un poquito, pero también las pueden ir acomodando a medida que van avanzando. Ahora voy a hacer unas florcitas con el punto francés. Ahora estoy usando las seis hebras del hilo. Y se acuerdan, tenemos que enroscar el hilo en la aguja y luego pinchamos muy cerquita de la puntada anterior. Ahí yo ajusté demasiado las vueltitas, por eso me está costando pasarlo. Pero el truco para que salga bien es mantener el hilo con la mano izquierda. Pinchamos de abajo hacia arriba. Tiramos por completo. Ahí enroscamos. Aquí voy a dar solo una vuelta, pero pueden hacer dos, tres, las que quieran. Y con la mano izquierda ven que sigo sosteniendo el hilo mientras voy tirando hacia abajo porque esto hace que me quede bien prolijito. Vamos, una vez más. Ahora lo voy a hacer con unas bolitas más, así voy intercalando unas más grandes y otras más pequeñas. Sostengo con la mano izquierda. Enrosco en la aguja. Pincho muy cerquita. Y sostengo y voy tirando para que se me vaya armando bien y prolijo. Ahora para bordar los números, estoy usando simplemente el punto paso atrás, con dos hebras porque son números pequeñitos. Quiero que se puedan leer bien porque es una fecha muy importante. La de nuestro aniversario, este regalo es muy estratégico porque nos cuesta acordarnos de la fecha. Entonces así va a estar a la vista y nadie se va a olvidar y no vamos a tener problemas. Así que con estas mini puntaditas voy a seguir avanzando por todos los numeritos. No voy a hacer nada ni sobre hilado. Y para estos corazoncitos son dos puntadas nada más, así como ven, con las seis hebras. Y quedan preciosos. Ahí se puede ver las líneas que me han quedado por debajo, pero sé que con la plancha eso se borra. Así que tengan la precaución de que si no lo están haciendo con algo que se va a borrar después, lo tienen que cubrir con el bordado. Ahora voy a bordar unos detalles sobre la foto. La foto queda como si fuera una capa plástica, entonces hay que bordarlo con cierta precaución. Pero la verdad es que no presenta gran resistencia para pinchar ni nada. Voy a bordar mi bella coronita de flores que me había hecho mi escuela. Y luego voy a bordar unos detalles en la remera ochomba de Gauz. Es realmente un color rosa con unos detallitos en blancos. Así como para recordar el color voy a hacerle este ribetito que tenía la remera. Estoy haciendo una base de paso atrás y después le voy a hacer el sobrehilado para que tenga ese volumen. Ahí estoy haciendo el sobrehilado. Este punto está en el video de las 7 puntadas básicas. Ahí lo tienen súper bien explicado. Pero básicamente es ir pasando así por encima sin pinchar sobre las puntadas que hicimos del paso atrás. Y ven como cambia la textura un montón. Por último voy a hacer esta puntada, el punto plano, para bordar todo el cuellito. Y así ya me quedaría terminado este bello bordado. Así quedaron terminados los detalles de la remera. Y así quedó terminado todo el bordado. Como pueden ver no quedó ninguna marca de la lapicera. La pasé con cuidado de la plancha y se borró completamente. Espero que les haya gustado esta técnica. A mí la verdad es que me encanta y voy a bordar un montón de fotos más. La semana que viene vamos a estar viendo puntadas para bordar letras. Así que si tienen ganas de bordarle una frase a su foto les va a venir espectacular. Así que no se olviden, activen la campanita, suscríbanse al canal y comentenme si les gustó y qué foto van a bordar. Aquí les dejo otras ideas para que sigan creando. ¡Gracias!